Geraldine, muchas gracias, la verdad que tus consejos siempre son buenísimos y yo tengo que aprender a cuidar el medio ambiente, porque yo les digo la verdad, hay veces que sí me meto a bañar y me tardo como 30 minutos en el agua y la dejo prendida y es algo muy malo que yo hago. Pero bueno amigos, yo quiero decirles a todos ustedes, los papás que me están mirando, que feliz día del padre, no siempre es la mamá, también hay que cuidar a los papacitos, esos papás buenos que cuidan a sus hijos, que los llevan a la escuela, que hacen las tareas con ellos, feliz día del padre, pásensela súper el día de hoy, porque yo al ratito terminando el programa me voy a ir a festejar a mi padre y a mi esposo por supuesto. Y bueno amigos, ya vamos con mi segmento, el día de hoy yo les voy a hablar del calor, me imagino que ustedes ahorita están festejando y tienen muchísimo calor y no saben cómo combatirlo, bueno, aquí les voy a dejar unos consejos muy buenos. Primer consejo, si están afuera, pongan una alberca, métanse a la alberca, al agua, disfruten, si tienen niños, por favor estén al pendiente de ellos, porque también han pasado muchos accidentes donde los papás se distraen, por cualquier cosita, pueden ser cinco segunditos y pues el niño ya se está ahí ahogando, por favor tengan mucho cuidado con eso. Número dos, si usted es una persona que le encanta hacer ejercicio, le encanta correr, tenga mucho cuidado y no haga mucho ejercicio por tanto tiempo, porque lo puede deshidratar y la verdad que puede ocurrir que hasta un desmayo. Número tres, use colores claros, por ejemplo, rosa bajito, azulito, no usen negros como yo, que no estoy siguiendo el consejo el día de hoy, porque traigo negro, pero a mí me encanta el negro, porque los colores claros, pues obviamente lo mantienen más frescos. Número cuatro, tome mucha agua, ahorita si están festejando el día del padre y están tomando, pues eso lo puede deshidratar porque el alcohol deshidrata, así que tome mucha agua, hagan su fiesta pero con agüita, ok. Y bueno amigos y por último, este es acerca de la casa, mantengan sus persianas cerradas y también la puerta, cuando estén entrando y saliendo de su casa, mantengan la puerta cerrada, porque también con tantito que la tengan abierta y las persianas abiertas, ya la casa se va a hacer como un horno, así que tengan mucho cuidado con eso. Y pues eso es todo por hoy amigos, los dejo disfrutar del día del padre, pero sin antes irme con Rocío, porque Rocío nos tiene algo muy interesante, ella nos va a hablar acerca del perdón y yo necesito escuchar eso porque yo estoy muy rencorosa, que necesito que perdonar para ser feliz en la vida. Nos vemos. Hola que tal amigos, los saluda su amiga Alejandra González y si te gustó el video que acabas de mirar, pues invito a que le pongas like y que te suscribas para ver todos nuestros segmentos y muchos videos más. Adiós.